Bueno, aquí estamos en Teatro de la Comedia, nuevamente, como en estas últimas semanas. Es para nosotros un honor estar aquí contigo, Miguel Ángel Solá. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro programa La Expiación. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos acá en el teatro. Hace tiempo perseguimos esta posibilidad, digo, hace bastante tiempo, en esta segunda temporada de doble o nada, esta obra que se desarrolla acá los jueves, viernes a las 21 horas, y los sábados 20 y 30, los domingos a las 20 horas. Bueno, qué decir de la obra en la cual interpretás a un magnate de los medios de comunicación, como los hay por muchos medios y por todo el mundo, que tiene que delegar, esta difícil tarea de delegar su lugar, el de privilegio, a dos subdirectores. Tiene que elegir entre un hombre y una mujer a quien delegar este puesto. Que codician, porque es un lugar de poder. ¿Crees que este lugar de poder, digo, que tanto se ha dicho, que por ahí tiene esa posibilidad de desbancar un gobierno, ¿crees que es un arma política, un medio de comunicación? Sí, claro, por supuesto. Un medio de comunicación se ha establecido como, ese se llama el cuarto poder, ¿no? Y se ha establecido como un arma arrojadiza para poder hacer su voluntad, la voluntad del copyright, ¿no? De cada empresa. Los medios de comunicación antes eran medios que solían ser familiares, ahora ya son como hidras de varias cabezas, y dependen siempre de qué lado están logísticamente del poder de turno. Claro, me he acordado, por ejemplo, el ejemplo de Natalia Botana con crítica, que sentaba por ahí a la mesa de su casa a presidentes, a grandes mandatarios, para ver, discutir las tapas de los diarios, ¿no? También... Acordate de Alfonsín, cuando Clarín dijo no resiste tres tapas. Bueno, aquí vamos a mencionar lo que existe ahora como poder con respecto a la concentración de medios por parte de gente a la que no le importa la información, le importan los dividendos, nada más. Y ya ahora ya no es tanto con papel, sino con espacios en las redes sociales, con internet y con... ya se ha extendido el poder. Sí, bueno, también me pongo a pensar en cómo la obra nos muestra que a veces, por lo menos a esta chica, a Miki, se le borran los límites entre la vida privada y la entrega laboral hacia este medio. Digo, también lo dice, los diarios de hoy, ayer y mañana son mi intimidad. Digo, en un momento ya se abusan. Pero yo creo que ella lo dice en ese momento para salir de una situación. O sea, él le ha pedido que le cuente cosas íntimas de ella para hacerle una oferta determinada de trabajo. Pero... cosa que a veces suelen hacerlo, no solo en las grandes esferas, digamos, sino que también se hace como reproducción en las medias esferas y en las pequeñas esferas. O sea, hay formas de coacción que son muy jorobadas. No en este caso particular, de esa frase en particular. Pero él necesita saber porque sabe cuál es la mentalidad del consejo y él conoce cosas íntimas de ella porque tiene un expediente que él ha mandado hacerla, ha mandado seguir, ante la eventualidad de tener que dejar el puesto a uno de los dos directores. del otro sabe quién es perfectamente. No necesita seguirlo porque deja huella en todas partes. Pero en el caso de Miki, Miki es una persona que tiene un lado A y que tiene un lado B. Ella ha desarrollado el lado A y todo lo hace en la intimidad, tranquilamente, sin molestar a nadie. Y su manera de relacionarse con sus subordinados es una manera muy afable, muy compañera. O sea, ella apuesta al talento de los demás, ella apuesta a las sinergias horizontales, a la forma de hacer todo juntos en equipo y todo eso. Cosa que él le cuestiona. Pero él tiene cartas bajo la manga todo el tiempo. O sea, es un tramposo, es un manipulador y trata de desplegar con ella una forma de seducción que tiene que ver con la seducción del poder, ¿no? En la que no deja de haber una constante coacción. A tal punto que ella tiene que tomar todos los tics del poder mandante para poder acceder a este medio. Incluso termina haciendo lo que hacen ellos con lo que hace este o lo que hacen en las grandes esferas con los gobiernos. Esto mismo lo termina haciendo ella, con él. Claro, y esto que... Bueno, esta lucha por este puesto de trabajo, ¿no? Que es la parte de la dirección, como bien señalábamos recién. También se puede trasladar estas diferencias en un ámbito laboral. Se puede trasladar a cualquier otra situación, ¿no? Que donde haya ambición de poder, ¿no? Digo, en otras situaciones laborales también podría trasladarse. Eso es lo que estaba tratando de explicar. Que no es una cuestión de una alta esfera. Ahí... Este lugar es más codiciado por la sencilla razón de que en un aparato piramidal, absolutamente piramidal, este, quien está arriba no tiene más presión que aquellos accionistas a los que tiene que decirle que se vendieron más diarios, se vendió más publicidad, se vendieron más... Este, pero a cualquier nivel se da esto. Donde hay una persona que tiene mayor poder sobre el otro y se la cree, y cree que es más y mejor por estar en un lugar, puede tener mérito para estar en ese lugar y su mérito ser diferente a los demás, ser un mérito más importante, de mayor conocimiento, pero esto se da en todos lados. Y esto también nos lleva a pensar que, digo, ¿qué es capaz de hacer el ser humano, no? Con tal de conseguir lo que quiere, ¿qué acciones puede llegar a hacer? ¿Hasta dónde llegaría? El ser humano es muy general, ¿no? Esto lo que despierta en cada uno es qué haría yo. Esa es la cuestión, porque si tomamos en general, yo no soy ese personaje ni por jodas, o sea, no tengo, no sé mandar, no sé obedecer, o sea, tengo todas las contras para ser jefe de nadie. Pero, y soy mucho más que como, quiere ser Mickey, pero andas a ver expuesto a límites tan fuertes, este, ¿cómo sería? No lo sé. Yo he tenido límites con respecto a accidentes y he estado muy mal, y yo con un diagnóstico de tetraplegia, cuatro días sin poder moverme, pensando a ver cómo iba a irme de este mundo para no dejarles la carga a mis hijas y a mi ex mujer, y de repente empecé a caminar. Estaba en una situación límite, pero no era una situación límite que tuviera que travestir mis sentimientos, mis sensaciones, mi forma de pensar. O sea, yo tomo la vida como parte de la muerte también, ¿no? Y tomo la muerte como parte de la vida. Entonces, no, o sea, yo contemplo que esa gran cosa que es la vida, debe tener como primera instancia poder vivirla como uno quiere, sin dañar a los demás, sin, pero vivirla como uno quiere, sino, o, y yo no quería. Pero esa es una situación límite obligada por el cuerpo. En este caso es una cosa mucho peor, porque es la conciencia diaria, lo que uno soñó, lo que uno ha creído que es su profesión, su vocación, sus ganas de hacer la vida. Y acá, bueno, es una no contralatura, pobrecita, lo que le sale a Miki. Sí, y en relación al poder, me resulta interesante cuando este director le dice a Miki que le falta ambición de poder, ¿no? Que tiene que ser más firme a la hora de tomar decisiones. Y me pongo a pensar... Le pide que sea mala. Sí. Que pise cabezas, ¿no? Le pide, claro, le pide que no confíe en nadie, le pide que no, hay muchas formas de pedir. Ella le dice, por eso la gente de este diario me quiere y me respeta. No creas tanto. Le siembra dudas constantes. Le hace daño. Le hace daño porque también es la metodología que aprendió él, ¿eh? O sea, es un... Muchas veces los abusadores psicológicos o físicos, en este caso es un abusador psicológico. Claro. Pero muchas veces los abusadores no se dan cuenta de los límites que quiebran sobre otras personas. Muchas veces lo hacen ex profeso, pero buscan despertar una cosa, pero no para que se emplee contra él mismo, como es el caso. Es como que tu personaje nos brinda esta posibilidad de pensar que para triunfar en el mundo hay que imponerse, es como que él tiene una sola visión sobre lo que es el liderazgo. Como que se dice... Sí, él tiene una sola visión. Él tenía otra visión. Era un tipo que se ha pasado media vida en las trincheras, en las guerras. Ha sido corresponsal de guerra, ha estado en los momentos más fuertes de este siglo pasado, como en mayo francés, todas las revoluciones gigantiles. Ha estado en Vietnam, hay un montón de cosas que no se nombran acá, porque si no las obras se extienden mucho y hemos preferido que se condense en lo que ocurre en el trabajo. La historia de él contradice su formación. Pero, ¿cuántos hay que son incendiarios cuando son jóvenes y después son bomberos cuando...? Que no está mal, o sea, uno hace un periplo y se va distanciando de las cosas, y entonces va observando y dice, ¿por qué tanta inutilidad de vidas perdidas? ¿Por qué tanta inutilidad de dolores empadecidos o generados? Entonces te vas retirando y ya... Supongo que cuando sos joven no le tenés tanto aprecio a la vida. Y después cuando sos mayor empezás a tener un mayor aprecio a la vida. No lo sé, es... Es una linda apreciación. Sí, pero es... Quizá no sea objetiva, quizá parte de la experiencia de tiempo vivido. Ni fui incendiario ni soy bombero. Tengo un criterio, pero sí logro observar que le tengo más aprecio a la vida a esta altura del partido, que no tengo tanto desprendimiento. Bueno, vemos también que ella por momentos lo sobrepasa a él, ¿no? Porque él también tiene una jerarquía sobre ella, pero en estas discusiones o quizás en las charlas que ellos tienen, ella por momentos se sobrepasa a él. No digo que ella tenga jerarquía por sobre él, pero como que empiezas a hacer cosas que por ahí no quiere hacer, como decías vos, como tomar ese rol de líder, quizás. Lo hace, de hecho, empieza a contar cómo fue todo el encontrarse, pero después empieza a mentir. Claro. O sea, a la vista del espectador no han sucedido esas cosas que ella narra. Y él le dice, tu palabra es insustancial contra la mía. Perdiste. Y entonces, y la sigue toreando, la sigue pinchando, aún sabiendo que ya... Pero todavía le falta, le falta una horneadita más, otra más, otra más. Se mete en su intimidad, digo, en sus cosas. Sí, es muy perverso. Es muy perverso, esa es la palabra. Y primeramente, cuando leen el guión ustedes, hace un tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que más les atrapó? ¿Qué temas, qué tema fundamental? El único tema que hay. El único tema de la obra es el poder y para qué. Y ahí ya no tiene que ver la sexualidad. Aunque esté involucrada en la sexualidad. Ese es el enorme tema. ¿Y qué se hace con los sentimientos que se tienen con respecto a la... Es hasta donde uno es capaz de estirar la cosa. O sea, podría esto derivarse a mucho más. Pero la obra cuenta este momento normal. Es una situación en la que, a pesar de haber ganado en cuanto a las ambiciones particulares, él se lleva como regalo el haber tenido ese cuerpo. Él se lleva como regalo el que esto quede en manos de quien él quería. Ella se lleva como regalo el ser la directora. Pero acá pasó algo que no estaba escrito. Acá pasó algo que fue una sorpresa enorme para los dos. ¿Qué les cambia la vida? Bueno, él no se sabe... Yo no sé tampoco si está enfermo. Mirá lo que te digo. Él tiene pérdidas de equilibrio, mareos, dolores, pero no sé si está enfermo. No sé si eso que le cuenta es verdad. No tengo la menor idea. Es un personaje muy mentiroso. Muy retorcido. Y entonces, la obra me... Tengo una especie de otro yo cada vez que voy a jugar en una emoción sincera y se miente. Bueno, Miguel, hace poco también tuvimos el placer de verte en el último traje. Bueno, interpretando... Haciendo una interpretación brillante de la cual no queríamos dejar de conversar, aunque sea unos minutitos. Bueno, donde te pusiste en la piel de Abraham, un judío de 88 años, que inicia un viaje desde Buenos Aires a Polonia en busca de un amigo que le salvó la vida. Y te escuchaba en notas anteriores y me quedé pensando en algo interesante que vos decías acerca de esta construcción del personaje, que de alguna forma en esta historia Abraham pone en juego un poco un desafío a la muerte, ¿no? Y que está jugando su última carta, digamos. Bueno, más que nada es cómo vivir el tiempo que le queda. Fue despojado una vez a su corta edad, le quitaron todo. Lo humillaron, lo vejaron, lo quisieron matar. Se quedaron con su casa, con la casa de sus padres. Tuvo que emigrar a otro país. Nadie va contento a otro lugar. A menos que elija ir a un lugar. Incluso ahí te vas con cierto nerviosito. Pero a nadie le gusta que lo echen, ni que le quiten nada, ni que lo torturen, ni que lo mutilen, ni ver morir gente, seres queridos, impunemente, sin entender por qué. Y acá lo encontramos en la segunda etapa de su vida, cuando lo vuelven a despojar. Y lo más triste es que también es su familia, ¿no? En cierta manera. ¿O él siente eso por ahí? No, claro que sí. Claro que es su familia. Y el problema es que nadie se quiere hacer cargo de él, porque es un testarudo, es un hombre mayor. Los hombres mayores se hacen de corazas para poder sobrevivir los últimos años de la vida, porque la vida no viene con beneficios. Los años no vienen con beneficios, vienen siempre acorralándote. y, bueno, decide irse, decide dar un salto al vacío y escaparse del futuro que le eligen. Quiere elegir lo que le pasa, aunque sea. Quiere que dan 10 minutos de vida, una hora, un día, una semana, un mes, un año, dos, cinco. Bueno. Quiere vivir a su manera. Me gustó la definición que diste también de este hombre que está lleno de, bueno, de rencores, de heridas y que, bueno, lo va a ir superando, quizás, en mayor o menor medida, con gente que lo va a ir ayudando en esta búsqueda de su amigo, ¿no? ¿Crees que la búsqueda de este amigo es buscar ese lugar de seguridad, ese hombre que, además de saber, es como que él va a buscar esa persona en la cual sabía que no le iba a fallar? Como que las palabras antes tenían otro peso, digo, que ahora, que le presentes este personaje. Bueno, sí, es verdad que las palabras tenían valor antes y ahora tienen mucho menor valor. está en relación la mayor parte de relaciones que traza la gente tienen que ver con negocios, tienen que ver con trabajo, tienen que ver con compra y venta, tienen que ver con los medios de comunicación aparentemente que nos acercan pero en realidad nos acomodan a la lejanía. Entonces, es más fácil comunicarse así y poco a poco vamos perdiendo la capacidad del abrazo, del asombro, de las ganas de estar con el otro porque uno siente que está, pero... mentira. La vida se hace por contacto, a mano, se hace por abrazo, se hace por cariño, se hace por besos, se hace por ilusiones compartidas, no por teléfono. Y... y va a buscar el lugar de los brazos que lo quisieron más de lo que él recuerda que más le ha querido. Lo más auténtico que tiene que dar. Claro, su amigo, le salvó la vida, le da... me parece que... pero en realidad es un salto al vacío, ¿no? esa es la excusa, el traje es la excusa. Lo que quiere buscar es un lugar para él, un lugar donde él sienta que tiene algo que ver. Hay que ver qué pasa después de las 20 primeras conversaciones. O sea, son dos viejitos. Que no se ven hace mucho. ¿Eh? Que no se ven hace mucho. Sí. la verdad que, bueno, felicitarte, Miguel, por estos dos trabajos para nosotros es un orgullo enorme. Nosotros tratamos siempre de recuperar estos artistas de la escena nacional que a nosotros nos hacen sentir vivos cada vez que los vemos en un escenario dentro de una película y vos nos haces sentir eso. Nos ha quedado, bueno, asesinato de la escena de la nación, nos ha quedado la fuga, nos ha quedado un montón de películas que ojalá que en otra oportunidad las podamos tocar. Pero por lo menos personalmente para mí es un honor estar conocerte y estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Han sido muy gentiles. Comparto también las palabras de mi compañero. La verdad que también faltó pasaje de vida que también la vimos y nos emocionó mucho. y felicitarte por estos dos trabajos especialmente que la verdad que nos han dejado mucho para conversar y queríamos también compartirlo con vos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel.